Bien mal Yo decía Pero señor este muchacho será hijo de Barrabás Todo lo que ese muchacho hacía a mi me molestaba Y parecía que el enemigo me tenía enfrascado solamente Para ver solo lo malo que ese muchacho hacía Llegaba a la iglesia yo Y lo veía con los pies arriba de los bancos Y ahí venía yo de una vez Y le daba su mandarriazo Y decía mira muchacho malcriado Respeta la casa de Jehová Porque el señor me dio las cartas de la autoridad sobre eso Y se movía y corría en la iglesia Y yo podía ver a otro corriendo Y le decía mira fulano ¿Por qué tú estás corriendo en la iglesia? Y fue lo que respiraba contra ese muchacho Era amenazas No muerte Pero quería dar lo que sea un cantazo A ver si se reconciliaba con Jehová ¿Qué tiene que hacer el señor con los pastores así? Díganlo hermano ¿Qué tiene que hacer? Hacerle ver que el dueño de esto no es él Eso es lo que tiene que hacer el señor con la gente así Hacerle ver que lo trajo a este lugar No para verlo malo Sino para buscar lo bueno en los corazones de la gente Y el señor tiene que cogerlo Hacerlo tragarse el orgullo Y dejarlo ciego que sea tres días Y yo estaba molesto Y decía señor Yo no sé Haz algo con ese muchacho Lo único que me llegó a la mente fue preguntarle a los muchachos ¿Qué es lo que le gusta del pastor de su iglesia? Y comencé a preguntar eso solamente Y uno decía Ay pastor Que por lo menos decía el hijo de Maribel La directora de Escuela Sabática Que yo entiendo todo lo que usted dice Y que el texto me llega Y yo comencé a sentirme importante Digo Oye pero es un buen pastor que tiene la uno Y yo nunca decía ¿Qué es lo que le gusta de Arnaldo Cruz? Porque ya me iba a sentir Y no quería reflejar Que había orgullo en mí Yo le preguntaba ¿Qué es lo que usted siente del pastor de la uno? Así indirectamente Hasta que llegué donde Cristian Y yo decía Este Mínimo dice Ojalá y Se pudra el pastor ese con todo ¿Sabe lo que dijo Cristian hermanos? Que el único pastor Que él amaba tanto En su vida Y que le gustaba escuchar En su iglesia Y que lo hacía reír Era el pastor Arnaldo Cruz Pregúnteme Si me dolió hermanos Nadie en el campamento Se dio cuenta Y lo voy a decir ahora públicamente Luego que terminó Esa conversación Me fui a bañar Y todas mis lágrimas Se derramaron ahí Junto con la ducha En el baño Porque alguien me enseñó Que para nosotros Poder dejar las amenazas Y la muerte Hay que derrumbarlo Queridos Y Cristian me derrumbó Y lo que él me dijo Fue sincero ¿Sabe por qué? Porque cuando él llega a la iglesia No importa donde yo esté Él viene corriendo ¿Sabe qué? A abrazar a su pastor Hermanos Y esta noche En el nombre del Señor Hay gente de aquí De mi iglesia Hay gente que está Escuchando la radio Que cree que ellos Pueden marcar la diferencia En la obra adventista En Puerto Rico Permítame decirle Que usted nunca va a marcar La diferencia El que marca la diferencia Se llama el Espíritu Santo Y hay gente aquí Que está respirando Amenazas Y muerte Y no habrá victoria No va a crecer Ninguna iglesia La Biblia lo registra En Hechos Hasta que nosotros Aprendamos a amar A los cristian De esta vida Sabe Que la mamá de cristian Viene a la iglesia Porque cristian Viene a la iglesia Y usted sabe Que la hermana de cristian Quiere entrar a los conquistadores Porque cristian Entró primero A los conquistadores Y cada vez que yo Escucho algo de cristian Me dice Me quiere romper el corazón Porque lo único Que el pastor De la iglesia El lleno del Espíritu Santo Estaba respirando ¿Qué era? Amenazas Y muerte Y esta noche Públicamente Yo reconozco Que cristian Me ha enseñado A quitarme La escama De mis ojos Y aprender A ver La gloria De Dios Lenny va a cantar Esta noche Y de todo corazón Yo no voy a invitar Las visitas Que están aquí Esta noche Esta noche Me la estoy pasando Con unos minutos Pero yo se los pago Mañana Yo no quiero invitar A las visitas Que están aquí Esta noche Yo quiero invitar A miembros De la iglesia Mientras Lenny canta Que al igual Que al igual que ellos Reconocen Que están respirando Amenazas Y muerte Si Carlitos Dime Que aquellos que hieren Nuestro orgullo Son nuestros mejores amigos Pregunta Pregunta Llámame Llámame y dígalo 831-9200 Yo respiro amenaza De muerte Contra mi hermano Yo respiro amenaza De muerte Contra una tía mía Yo respiro amenaza De muerte Contra la vecina Que me tiene cansado Con el reggaetón Que pone al lado De mi casa Levántese Y coge el teléfono Y dígalo Pero saquese eso De encima Y permita Que Dios Le quite la escama De los ojos Y que comencemos A ver la gloria De Dios Y mientras Lenny canta Yo voy a invitar Cuando le dije eso Menchi Menchi me dijo Te va a quedar solo Con Lenny En la plataforma Yo voy a invitar Esta noche A los adventistas Del séptimo día Que reconocen Aquí públicamente Que están Respirando Amenazas Y muerte Y que quieren decirle Al Señor De todo corazón Señor esta noche Manda al profeta Ananías A mi vida A través de tu Espíritu Santo Y quítame la escama De mis ojos Saque ese vocabulario De burla Contra mis hermanos Y en el nombre De Jehová Yo no voy a cerrar Los ojos Ni voy a orar Mientras Lenny canta Esta noche Le pedí permiso Al Señor Yo lo quiero ver Venir esta noche Diciéndole al Señor El nombre Del que usted quisiera Haber muerto Posiblemente Del que usted quisiera Haber destruido Posiblemente Y llame a la radio Y dígalo Llame a la radio Y dígalo Gamaliel está ahí Esperando la llamada suya Llámenlo y dígalo Quien es que usted Quisiera haber destruido Y después Cuando usted Cierra el teléfono Dígale al Señor Ese que yo respiro Amenaza y muerte Transformalo Por tu Espíritu Santo Lenny va a cantar Un himno muy especial Para mí Es el himno Salvador A ti me rindo Porque lo único Que nos va a hacer Reconocer las amenazas Que hay en nuestra vida Es nuestro Salvador Mientras Lenny canta Quien es la primera persona Que reconoce Conmigo aquí Que quiere dejar De respirar amenazas Y ser lleno Del Espíritu de Dios Esta noche Querido el cielo Por favor No me diga Que usted fue criado Por Gamaliel No me diga Que usted Se crió a los pies De no sé quién No me diga Que usted tiene Cartas de esto Cartas de lo otro Eso no es lo que Importa aquí Lo que importa aquí Esta noche Es que usted le sea Sincero a Dios Y venga conmigo aquí Y le diga al Señor Yo quiero que me quite Las escamas Esta noche En el nombre de Jesús Lenny va a cantar Levántate y ven Y dile al Señor Yo no quiero respirar Amenazas y muerte Yo quiero ver La gloria De Dios Quien es esa primera persona Ven Luis Dios te bendiga María Ven José Gloria a Dios Todo el que reconoce Que respira amenaza y muerte Venga Llama a la radio Escribe a través del internet Ven a este lugar En el nombre De Jesús Salvador a ti Salvador a ti Me rindo Todo encuentro Todo encuentro Cristo en ti Oye Cristo Mi Legalla Quiero en ti Tener perdón Te confiesa su delito Mi contrito corazón corazón Yo me rindo a ti Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo A ti Yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Todo atrizo yo Hoy entrego Hoy entrego Quiero serle pie A sus pies A sus pies Señor Entrego Tienes goces Y placer A su causa Me consagro Me consagro Y su amor Mi amor Será Yo me rindo 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 Todo atrizo yo Hoy entrego Quiero serle pie Yo me rindo 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 Todo atrizo yo Hoy entrego Quiero serle pie Todo atrizo yo Hoy entrego Quiero serle pie Lavado sea el nombre de Dios El Señor siempre le da oportunidad al ser humano El Señor te pide ríndete a mí Y yo te voy a dar Mi luz Oramos Querido Padre que estás en el cielo Hoy nos rendimos a ti Elimina Dios eterno las amenazas Que hay en nuestro corazón para las personas que amamos Ayúdanos a ver a nuestro prójimo como herederos de la patria celestial Bendice cada corazón que llamó a través de la radio Bendice cada corazón que nos escribió a través del chat Bendice cada corazón que se levantó y vino a este lugar No importando lo que ha de decir la gente Lo único que nos interesa es venir aquí A la calle derecha de Dios Para que Jehová nos toque con su Espíritu Santo Y nos permita ver a Dios sentado y a Jesús a la diestra del Padre Gracias Porque esta obra está en las manos de Dios Nuestra vida no depende de hombres ni de cheques Depende de Jehová Nuestra vida no depende de gobiernos Depende del Espíritu Santo Y no importa las piedras del lado La iglesia número uno de Mayagüez Se declara esta noche mirando hacia arriba En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del que quita las escamas de nuestro corazón Con tu Espíritu Santo Amén Señor Amén